...de casación penal, para expresar la urgente necesidad de que se resuelva la causa que tiene a Lucas Manuel Cui injustamente condenado y privado de su libertad. A cinco meses y medio de un fallo injusto, por parcial e inconsistente, que además apliqué una pena desmesurada, sostenemos que es tiempo de que Lucas vuelva a los brazos de su familia, lugar del que nunca debió ser separado. Por ello, solicitamos a los jueces intervinientes en esta instancia la inminente realización de la audiencia que le permitirá saber quién es Lucas, persona de carne y hueso, a quien todos conocemos y respetamos. Y si también, luchar su voz, para de ese modo, correr de una vez y para siempre el velo que ha ocultado la verdad. Es hora de que la verdad salga a la luz. Y hablamos de su hombría de bien, de su honorabilidad, de su dignidad personal y profesional. Hablamos de su inocencia. El próximo 21 de marzo se cumplen 13 años de esta persecución surgida a partir de una construcción que por imaginada no deja de ser siniestra. Entonces nos preguntamos, ¿cuánto más hay que esperar para poner fin a semejante ultraje? Como miembros de una sociedad democrática, no podemos avalar que el sistema de justicia naturalice las representaciones y no podemos avalar que el sistema de justicia naturalista, no podemos avalar que el sistema de justicia naturalista.